Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy hemos querido invitar a un casi precursor del arte cinético en el mundo, que es el artista Anthony Howe. Anthony, gracias por siempre. Él nació en Salt Lake City y estudió escultura y pintura en Schofhegan School. Él, ayudado por su hermano Patrick, construyó una cabaña en la cima de una montaña en New Hampshire, donde comenzó a pintar acuarelas e incluso expuso muchas veces en Boston. Después de ese aislamiento, la pintura le aburrió y decidió dejar todo para irse a instalar en Manhattan. Recuerden lo que les decía antes, si quieren resultados diferentes hay que hacer cosas distintas. Como le encantaba tantísimo el viento y el movimiento, entonces se inspiran las obras de George Rickey y de Alexander Calder para empezar a crear sus propias obras, porque él no quería esculturas estáticas. Entonces empieza a diseñar y a crear, basado en todos los molinos de viento, unas obras que empezó a instalar en los techos de Manhattan. Su proceso creativo no es tan sencillo, pero se los resumo porque se trata de inspirarlos. Él primero diseña y construye digitalmente para verificar cómo se moverá y cómo reaccionará con el viento. Él personalmente produce las partes, las ensambla con todo tipo de elementos, con soldadura y lo más importante es el cuidado en el balanceo, en los acabados, para que la escultura realmente casi no necesita ni movimientos eléctricos, solamente con el viento funcionan. Ahora bien, todos estos procesos creativos que yo les narro y les describo, no son pues como para que plagien, así como hicieron con las obras de Anthony en el municipio de San Rafael, en Argentina, que la plagiaron la obra que él expuso en Río Janeiro, en el Pebetero, fue copiada por ellos en ese municipio. A pesar de que Anthony expuso varias veces en Manhattan, también se aburrió de eso y se fue a vivir a la isla Orcas, en el estado de Washington. Allí se instala con su esposa y crea su propio espacio para exhibir las esculturas, era un sitio ideal para hacerlo y él lo que quería era buscar su independencia económica. Y de ahí en adelante sí, su creatividad se disparó al máximo. Observen toda esa cantidad de obras tan hermosas. Hagan una parada técnica un momentico para que puedan darle likes si les gusta y que compartan nuestros videos. De una vez se pueden suscribir igualmente, porque acuérdense que necesitamos muchísimos suscriptores para seguir viendo esta cantidad de genios que tenemos. Gracias por ver el video. 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 Nos conviene a todos suscribirnos y adquirir este libro para que el canal Arte con Todo, pueda por muchos años continuar exponiendo todo este tipo de procesos creativos, compartiendo con ustedes estas genialidades que en todas partes del mundo se están dando en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!